Voy a componerte una canción Pa' robarme todo tu corazón Para así poderte ver bailar Dando vueltas sin poder parar Pa' que no me dejes de pensar Voy a hacer un cuadro de los dos Con las flores de nuestro jardín Voy a perfumarlas con tu amor Voy a colorearlo con tu voz Pa' tenerte siempre junto a mí Niña, dime cómo hago pa' robarme Quedarme, ay todo tu amor Quiero quedarme, ay la vida entera junto a ti Niña, quiero ser el dueño de tus besos Quiero regalarte el universo Pa' que seas la dueña de mi amor Y vivir la historia de los dos Voy a hacer un cuadro de los dos Con las flores de nuestro jardín Voy a perfumarlo con tu amor Voy a colorearlo con tu voz Pa' tenerte siempre junto a mí Niña, dime cómo hago pa' robarte Niña, ay todo tu amor Quiero quedarme, ay la vida entera junto a ti Niña, quiero ser el dueño de tus besos Quiero regalarte el universo Pa' que seas la dueña de mi amor Y vivir la historia de los dos Yo quiero ser el dueño de todos tus besos Vivo la contigo por todo el universo Si tú me lo pides yo me escapo contigo Nena, no me des, solo yo te lo pido Eres fantástica, eres romántica Eres perfecta, eres auténtica Niña, dime cómo hago pa' robarte Ay todo tu amor quiero quedarme Ay la vida entera junto a ti Niña, quiero ser el dueño de tus besos Quiero regalarte el universo Pa' que seas la dueña de mi amor Y vivir la historia de los dos Pa' que seas la dueña de tu Y mourra con ti Gracias.